Música Yo quería dejarles saber algo Antes de irme tengo que ir al supermercado Así como a las 10 de la noche Y yo no me acuesto a dormir aún Y me voy a ir a trabajo Algo súper emocionante pasó hoy Que les conté por Snappy como siempre Viviendo por estar en Snappy Ustedes saben que yo soy adicta al café Me encanta y Los que me conocen siempre saben que es lo primero Que posté cuando me levanto La marca International Delight Como están en Instagram Vieron que me encanta eso Y me hicieron llegar cupones Pero no cupones que si un dólar de descuento O afri nada Sino que literalmente Para comprar Puedo comprar dos lattes Que fueron Ellos me preguntaron ¿Cuál es tu favorito? Entonces me enviaron dos Para comprar Estos cubren el precio De uno de esos Y estoy tapando aquí mi apellido Pero tienen mi nombre Y el código de barra Uno son de 3.99 Uno de 4.99 Gracias Hey, hello Acabo de llegar a esto Y literalmente Los acabo de buscar Por Instagram Y en segundos Me escribieron Me escribieron que si Puedo obtener 25% De descuento No a primer orden Algo así Yo como que les envío La foto en el momento Me acaba de llegar En el correo Vamos a ver que dice Y esto es de 100% Pure Me encanta el empaque Aunque está un poquito destruido Me encanta el empaque Porque no Le enseñó la parte bonita De él Dejemos con unas tijeras Y no enseñó La parte de atrás Que está Toda la infu Que nadie quiere enseñar Que no necesito que vean Direcciones y eso Entonces Me encanta que lo oíro Y pueden ver Esto Uno Tracking number Y etc Sí Y me hicieron llegar Esta compañía Me contactó Para hacerme llegar Su Sol Thurum Esto es para las nenas Que usamos Los tacos Tacones Luxury For foot pain relief Estaba chequeando Su Instagram Porque de verdad Yo no ordené esto Ni me di esto Porque algunas páginas Me Me consienten Y me dicen Hey Escoge lo que tú quieras Y me lo hacen llegar Y ellos Literalmente me hicieron Llegar esto Como que Oh what Oh cool Send it over Send me some free shit ¿Sabes? Estuve con unas tijeras Para abrir lo otro Esto estoy loca Ansiosa De abrirlo Lo escogí yo No todo lo escogo yo Hay veces que me sorprenden A veces que Me piden permiso Hay veces que Llegan cosas Y digo Oh cool No necesito A veces que digo Necesito algo Y me hacen más En llegar Esos papitos ¿Cómo? 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 Los creamers Yo no supero Mira A mí me llegan Bastantes paquetes No es por nada Bendición del cielo Y Menciono que me gusta Algo Y me hacen llegar Que si los cupones O ¿Sabes? No No me hicieron llegar Los creamers Porque hey Si te pones a pensar Eh En el camino Se pueden dañar Es mejor What Bueno Llegaron las bebas Bebas Vamos a abrirlas ¿Qué te pones? Tengo dos chiquis Y uh Tengo dos chiquis Y uh Y uh Tengo tres chiquis ¿Cuánto es eso? Tengo dos chiquis Tengo dos chiquis Tengo dos chiquis ¿Te agarro? ¿Te cojo? Tres doggis Tres doggis ¿De cuál? Tienes Me gustan El Green chili ¿Te gusta el El chile cheese? O Yeah, chile cheese O Chile cheese O Chile Cheese Bacon Chile Chile ¿Te da chile cheese Bacon? Yeah Dude, I've been telling you That forever Alright, Give me that Give me three of those Holla Make you holla So much Why am I blogging like this? I'm in love with the shape of you Do you watch Empire, dude? You should watch Empire No, I don't watch Empire Dude I don't watch I don't watch television Because television It's It's Hulu It's on Hulu You didn't give it Tres doggis Why 13 reasons why You didn't give it Empire En Hulu Estamos hablando Pero 13 reasons why Está en Netflix 13 reasons why Not to watch TV It's boring It's Tres consuming I don't care about it Everything's always the same Those fucking boring ass commercials That I always see on YouTube Let's see I got better things to do I'd rather hang out with friends I'd rather go out Work Let's see That's what? Seven reasons? So I need how many? I need a few more But that song is brutal You have to do it Yeah, I'm not going to spoil it Fuck it Cherry Duke to Pepe Mmm, this one's lovely That was so funny Oh my god I was Yeah, you want to start that shit? No, no, no I was listening to To I'm the girl I'm the girl I'm the girl Why are they cute? Yeah, it was one of those little things that you hang What is it? It's a hair It's an air freshener That's so cool Yeah And it's headphones? Yeah Head out Dude, people are so creative Yeah People Hold on bro, I'm going to put my music I have my Dre beats My pink ones Yeah I mean, I'm What's up, please? That's my best bag Look El Dr. Dre I was going to make photo of the ambulance Here she comes Imagine for that I like to have my money on hand I'll go rescue this person I have to have this coming We're going to do it How do you want to record something? Don't make stupid faces People love you La gente quiere un video con mi hermano De dulces So, we're going to do a challenge Huh? Go to myserovital.com for your risk-free trial today It's my favorite part of the book Anything that I need każ? Copy that Math So, you're not going to get ish Nobody can PAC They are going to be a little more And you can roar Uh-PI If you're not going to And Whereas Ish Just got up, something's wrong I waited up with wounds on my feet Where will you be? Flickering through memories The Polaroids yellowed in the sun Longing to be seen So come and hide Hide with me Hide with me Hide with me Come and hide Hola, empezamos el vlog aquí Estoy tirando las fotos a esta belleza Mi emoción era muchísima Ayer y hoy con este empaque Está tan bonito que no quiero ni tocarlo Miren este éxito, pero miren el empaque It's to die for right De la marca Romance Es una línea de Corea Este tiene un costo de 40 y pico de dólares No han visto el labial Ni yo lo he visto de hecho Me llegaron bastantes productos y estoy como que En boba con esto Deje el labial Y llegaron con todas estas Y les agregaron estas muestras Un éxito De hecho estoy esperando al Del UPS Miren que chévere Miren todos Todos estos productos Incluidos Esto parece como un condom ¿Verdad? Y esta Snail Bee Esta la Beauty Blender De la marca W2Beauty Es la famosa esponjita de silicón Esta mascarilla de miel Y un dulce Que hermoso Me pareció tan chévere Esto me hicieron llegar súper rápido Muchísimas gracias Romance Muchas gracias Romance Muchas gracias por enviar Todos estos productos A mí Me aprecio mucho Me aprecio mucho Me aprecio mucho Esta crema también Que está en Corea Todo detrás ¡Ay! ¿Sí? Oh ok Ok Todo vino aquí tan bonito Todo venía súper bonito ¡Bonito! Mira lo que me dice Estosito Oh my god Que belleza Maybelline se está votando Últimamente Miren esto es nuevo también El bronzer Bronze Esto es un kit De iluminador Y bronceadores Como más Así para la onda Más bronceada Estos son un éxito Y estas son las nuevas brochas By the way De empaque Peor que los de King Que parecen todos De Medicina Aunque tiene todo sentido Porque pues como Ella está drástica y eso Como que ya no sale de la sala de cirugía Un boste ¿Quién tuvieron problemas En el campo de fútbol? Sí Y ¿Cuál fue el problema? Hola Buenos días Empezamos un nuevo vlog Este paquetín Me llegó ayer Les quiero mostrar lo que es Con tanto Editing Ayer Se nos fue Bueno por el snapshot Donde les muestro Hemos regresado a los vlogs Este revoluente Mi makeup Table A Miss Jessica Flow A ver el que hay Bueno esta mañana estaba deprisa No les puedo hablar mucho De la Silly Blender Es la marca Es una esponja De maquillaje De silicona Auténtica Este es el empaque Tiene un precio De 25 dólares Y contiene 3 esponjas De diferentes formas Voy a abrir el mío Este es el mí Wow Este se ve Fino Oh ok Wow Viene en su cajita Y en su bolsita Recuerdan la que me enviaron De Corea Bueno estas son Tres diferentes Oigan bueno Déjame apagar esto primero Esta música loca Nos hemos dado cuenta Antes de continuar Todo esto que ven Estuvimos Pasando el vacuum Allá abajo Bueno Irving Seguro ayudándome Y pues Tuve que recoger todo Del piso De otra alfombra Anyway El punto De toda esa explicación Por todo esto que ven Es que miren esta Voy a poner esta Camisa más arrogada que La vida de muchas No No Irving Bueno nos dimos cuenta Bueno Irving creo que fue Que conseguí la Ah Ustedes saben que yo soy adicta A las medias de Dollar Tree Dios que arrogada Esta es que La lavé y la dejé en la canasta Y pues tú sabes La La vaga No tú sabes se arrogó Y Miren Sin Sin querer Pura coincidencia De verdad Que las medias que conseguí en Dollar Tree Son igualitas Las voy a Las voy a Como decía Las medias De Dollar Tree Son literalmente Marcas Disney Son buenas marcas Que coincidencia Que es La camisa Que tengo Es idéntica Y mi hermano me la vio puesta Que le encanta Y me dice Eh Well I love you shirt Y es igualita a las medias de Dollar Tree How funny is that? Anyway Yo no Ok Y by the way tengo por allá Puse esto old school Este mueble old school Porque de verdad necesitaba organizadores labiales Aunque no combina con No combina mucho con este de lado ¿Verdad? Pero bueno Hola How are you doing? I'm gonna I'm telling people about About the socks And how they match the shirt Alright I gotta change Oh lord Oh lord Oh lord Oh lord Because Me comí una luz Teníamos chambre Actually I wasn't hungry He was Ay Jessica Que no me daos Saliendo de las movies Right bro? Ah Que miedo Wow 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 Look at that Look at that He's Look at that That one Is there No one without the shirt Damn It can't break me They can't break me Your one is ¿Qué tal? ¿Mmm? ¿Está bien? Ah, bueno. Estoy tratando de pensar de una canción ¿Tienes la salsa? Estoy tratando de pensar de una buena canción Es una buena canción que tú y yo no entiendo ¡Mmm! ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¡Mmm! ¡Mmm! No, no No, no, pero... Yo tenía algo en mi boca ¿Cómo se dice? ¡Mmm! 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 ¡Mmm!